A lo largo de sus páginas podemos encontrar historias de personajes que con el tiempo han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En nuestro país no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más miseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben que hoy les estamos preguntando en nuestra encuesta, ¿debió Inés Arrimadas presentarse a la sesión de investidura a pesar de que no contase con los apoyos suficientes para ganarla? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y cambiamos de asunto. Los caballeros custodios de Calatrava la Vieja han procedido este fin de semana a la investidura de nuevos miembros. El economista Fran Simón, colaborador de este programa, ha sido uno de los cruzados. Y también han sido reconocidos con la medalla al mérito profesional el historiador Fernando Paz, el periodista Xavier Cajo y este que les habla, director de los Intocables de Distrito Televisión. La Orden de Calatrava es una orden militar y religiosa, fundada en el Reino de Castilla en el siglo XII, en el año 1158, por el abad Raimundo de Fitero, con el objetivo inicial de proteger la vida de la villa de Calatrava, ubicada cerca de la actual Ciudad Real. Pertenece al grupo de las órdenes cistercienses y San Raimundo de Fitero no se sabe bien si nació en Saint-Gaudens, en Francia, en Tarazona de Aragón, en Tarragona o en Barcelona. Fue monje cisterciense en Gascuña. La orden celebra sus actos en el castillo de Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava. Y de ahí son estas imágenes que les estamos mostrando, nuestro agradecimiento por este reconocimiento que nos han otorgado. Tenemos comunicación con Pedro Carriazo Llévenes, él es el maestre de los Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y muchísimas gracias por darme voz en tu programa. Al contrario, en primer lugar, nuestro agradecimiento por el reconocimiento que habéis tenido hacia nosotros. Muchísimas gracias. Para nosotros era muy importante reconocer vuestra labor, sobre todo la labor que tú haces diariamente en tu programa. Nosotros lo seguimos diariamente y nos parecía, la verdad es que nos parecía que era un premio muy merecido, tanto a ti como a otros periodistas, en este caso que has nombrado, Xavier Olcajo, que también tiene una trayectoria muy importante. Y entre ellos, pues tenemos otros premiados más. Tenemos un fotógrafo que es internacional, Tomás Gallegos. Hemos tenido abogados, un árbitro de voleibol, Luis Díez Peco, por ejemplo, Fernando Paz, que también lo has nombrado. El doctor Carmona también ha sido premiado. Y bueno, tenemos gente muy reconocida en todos los ámbitos, civil, militar este año, militar no, pero sí civil y religioso. Y en lo religioso este año nos ha parecido oportuno que ya hace dos o tres años quisimos hacerlo con la medalla de mérito profesional al prior del Valle de los Caídos, al padre Cantera. Don Pedro, cuéntanos, ¿cuál es el espíritu de esta orden de caballeros custodios de Caratrava la Vieja? Bueno, pues nuestro espíritu sobre todo es mantener el legado histórico que nos dejaron nuestros antepasados. Es mantenerlo vivo y que generaciones futuras, pues que sepan nuestra historia, que sepan reconocer el valor que hemos tenido hasta donde estamos y lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos y que no podamos destruir todo aquello que hemos conservado durante estos siglos. Nosotros sobre todo defendemos la unidad de la patria, la fe en Dios y la unidad familiar. Y creemos que son unos miembros muy importantes en nuestra sociedad que se están dejando un poco de lado y que nosotros queremos mantenerlos vivos diariamente, pues en el trabajo, con la familia, con los amigos. Y creemos que eso es la misión que tenemos y creemos que la misión de los caballeros del siglo XXI es esa la misión que tenemos hoy en día. Y es conservarlo y no dejarlo perder. Cuéntenos, ¿cómo nació esta orden? Pues mira, nació por, como he comentado, por el amor a la historia, bueno, pues entre tres personas que amábamos mucho y amamos mucho la historia, y amamos mucho a nuestra patria, a España. Y bueno, pensábamos que Calatrava la Vieja, en Carrión de Calatrava, pues merecía que fuera reconocida, merecía que San Raimundo de Fitero no se quedara en el olvido, que no se quedara en el olvido esa empalizada que defendieron contra el envite musulmán y que nuestras nuevas generaciones, pues los dejaran un poco en el olvido. Entonces nosotros intentamos inculcar, bueno, bien con charlas en colegios o en centros culturales, pues explicar a los más jóvenes toda nuestra historia. Y creo que es una misión complicada hoy en día, porque hoy la gente joven está en otras cosas, pero que debemos de hacerla, debemos de seguir ese ejemplo. ¿Y cómo podemos explicar a estos jóvenes, a estas nuevas generaciones, quién fue San Raimundo de Fitero? Pues podemos explicarlo, aparte de viva voz, pues podemos explicarlo con que lean libros, que vean documentales y que estén puestos al día en la historia. ¿Cómo? Pues también podemos hacer que ellos se sientan cómodos en asociaciones como las nuestras, que dedican mucho tiempo a la historia. Y entonces, pues enseñarle un poquito el armamento que se utilizaba en la época, la vestimenta que se utilizaba, para qué defendíamos nuestras raíces, por qué mantenemos nuestras raíces, por qué creemos en Dios. En todo eso, creo que esos valores que están un poco en desuso, creo que debemos de reabsorzarlos, sobre todo a la gente joven, que es la generación venidera, que es la que tiene que sacar nuestro país adelante. Don Pedro, este año han premiado periodistas, historiadores, profesionales de toda condición, pero otros años han premiado, como usted comentaba, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El año pasado estuvieron con la Guardia Civil, cuéntenos. Efectivamente, el año pasado justo hizo un año de la Operación Copérnico y bueno, pues nosotros la Guardia Civil reconocimos su labor por esa operación que fue tan importante. Y que la Guardia Civil fue muy denostada en Cataluña, fue agredida y nosotros respetamos mucho a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nos parecía muy importante premiarlos. Y la verdad es que nadie, que yo sepa, ninguna asociación le ha reconocido la medalla al mérito profesional a estos guardias civiles, a estos héroes de la patria que defienden día a día nuestra patria y que están tan poco valorados y tan mal pagados, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Don Pedro Carriazo Llévenes, maestre de los Caballeros Custodios de Caratrava la Vieja, muchísima suerte con el empeño de defender sus ideales, muchos éxitos con todo ello y muchísimas gracias no solo por su reconocimiento, sino por supuesto por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, un abrazo. Gracias, muy buenas noches. Bueno, no es tema de debate y de discusión, pero si queréis comentar algo acerca de las órdenes, yo creo que es una piedra importante, parte de nuestra historia. Lo primero es dar la enhorabuena a los premiados y fundamentalmente dar las gracias también a este tipo de instituciones que al final ponen en valor nuestra historia y creo que es algo fundamental, creo que en un momento en el que nos estamos moviendo fundamentalmente toda la gente más joven con el tema de Internet, la nueva tecnología, que comunicándose vía Twitter, vía WhatsApp, Instagram y demás, el romper a leer siempre viene bien. Y creo que es importante el conocer nuestra historia, conocer que hemos sido un gran país, que hemos sido una primera potencia mundial. No, pero no, somos un gran país, entiéndeme cuando digo, somos un gran país, pero es que hemos sido la leche, o sea, hemos sido un imperio, es que esa es la realidad. Yo fíjate, yo voy a poner el ejemplo local, siempre lo pongo. La Virgen de Butarque, que es la patrona de la ciudad de Leganés, fue la primera capitana general de los ejércitos españoles, no en la del Pilar, y estuvo ya con don Juan de Austria en la proa en Lepanto. Entonces, fíjate, yo cuando digo eso en mi ciudad, que yo le sigo llamando a mi pueblo, aunque ya es una gran ciudad, veo que los jóvenes no lo conocen y me da rabia, decir, oye, mira, que tenemos este valor histórico, que en estas calles, donde a día de hoy nos estamos tomando una cerveza, el pequeño Jeromín, don Juan de Austria, correteó y hemos tenido aquí un valor y resulta que nuestra Virgen, nuestra patrona, que a día de hoy ya no le llaman los socialistas y estos demás, Madrid, no le llaman fiestas patronales de la Virgen de Butarque, sino que llaman fiestas patronales de Leganés. No, o sea, los orígenes de las fiestas, mira por dónde están y mira por qué son. Y evidentemente a mí me gusta poner en valor y que se conozca esa historia. Me da pena, yo cuando hablo con mis hijos, por ejemplo, digo, oye, que conozcáis esto. Y digo, y la lástima es que eso que yo tengo la suerte de poder transmitir a mis hijos, que no seamos capaces de trasladárselo a todos los niños de Leganés, por decirlo de alguna manera para que lo conozcan. Podemos hacer mucho y desde algunos medios de comunicación hasta lo intentamos. Podemos hacer mucho. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que estas asociaciones son muy importantes, como ha dicho el maestro, ¿no? Porque tratan de valores tradicionales que hay, de reivindicarlos y de mantener los simbolismos, o por ejemplo, desde la orden de Calatrava, son asociaciones totalmente admirables y, no sé, y muy benéficas, podemos decir, para la idea de los valores de España. Hombre, hay que, primeramente hay que agradecer a la orden, digamos un poco, el mantener las tradiciones y la memoria histórica de este gran país, que como bien decía Miguel Ángel, fue un imperio. Yo creo que uno de los pocos imperios reales que hubo, que es decir, que cedió su idioma, transmistió sus sentimientos religiosos, concibió la configuración social y estatal de los países a los que llegó y tal. Y luego, por otra parte, felicitar efusivamente, no solamente a Javier, sino a algún otro tertuliano como Fran Simón, que por lo visto no lo sabía, también le han dado... Fue nombrado caballero, con su capa, con su cruz de Calatrava, la verdad es que fue un acto muy bonito y entregable. Enhorabuena. Pues lo mismo que el resto de Contertulios, dártela enhorabuena a ti y al resto de premiados, y alabar y agradecer la labor de este tipo de asociaciones, que lo que hacen es contribuir a que se conozca todo nuestro inmenso legado histórico, que es excepcional. Pues todo nuestro reconocimiento, apoyo y cariño a los caballeros custodios de Calatrava, la vieja, que sigan adelante con sus objetivos y en la defensa de sus ideales. Más asuntos. ¿Saben ustedes la cantidad de visitas que se están produciendo al Valle de los Caídos desde que sus relaciones públicas es Pedro Sánchez? Sí, sí, las visitas al Valle se han disparado desde que el Tribunal Supremo haya dictaminado que es posible llevar a cabo la exhumación de los restos de Franco. Ya desde que Pedro Sánchez pusiera de manifiesto su obsesión con los restos de Franco, las visitas a este monumento se han multiplicado y se han mantenido a lo largo de los meses. Ahora, ante esta posible inminencia del traslado, las visitas se han disparado. En los últimos fines de semana, la Guardia Civil se ha visto obligada a reforzar sus dispositivos y su presencia para canalizar el tráfico en la zona ante la masiva afluencia de los vehículos. Estas imágenes que ven son de este pasado fin de semana, ayer y antes de ayer, y el anterior también hubo colapsos y retenciones de varios kilómetros. La verdad, Luis, es que Pedro Sánchez les ha hecho un favor al monumento y a los monjes. Sí, sí, a los monumentos y a la hospedería que hay allí. Fantástica, por cierto. Exacto. Se come de maravilla en la hospedería y aparte para alojarse es un sitio realmente interesante. Sí, muy interesante, pero está haciendo el negocio del siglo. Realmente, hemos hablado demasiado de este tema y hay que esperar el resultado ahora de los nuevos, por parte de la familia Franco, de los nuevos trámites que están intentando para que se dilate, digamos, un poco la exhumación. En cualquier caso, la parte emotiva de este asunto es la eclosión de las visitas, la barbaridad de gente que quiere despedirse del general Franco, allí en donde estuvo, donde ha estado enterrado estos cuarenta y tantos años. Y la parte más política que teníamos que analizar es que volvemos, o sea, nunca hemos dejado de estar en las trincheras en este país, pero hemos acabado más ondas esas trincheras y las ha acabado más ondas el sucesor de quien comenzó esta vuelta atrás otra vez, esta mirada nueva a la guerra civil que fue el presidente Zapatero en su momento y ha sido Sánchez. Me parece una pérdida de energía tan inmensa y en un mundo tan difícil al que nos tenemos que afrontar, sobre todo las nuevas generaciones, en donde no deben de distraer ninguna de sus fuerzas para afrontar, en estos momentos, un momento de incertidumbre también económica, volver a hablar, volver a vivir y volver a enfrentarnos a algo tan terrible como fue la guerra civil, aunque sea en este caso solamente por opinión, me parece una pérdida de tiempo tremenda. Yo lo que creo que la ley de memoria histórica para mí es una sorpresa que nadie la haya sometido al Tribunal Constitucional para ver si esa ley está de acuerdo con la Constitución Española. Aquí en el fondo se está aplicando la ley para discriminar a una persona, un jefe de Estado que era franco, e incluso la familia, o sea, se está discriminando a la figura del jefe del Estado y se está discriminando al muerto, perjudicando a la familia por razones claramente ideológicas, porque como no comparto la ideología de una persona que gobernó en España durante hace 80 años y murió hace 40, pues yo ahora decido que lo voy a enterar donde yo, el Gobierno, considero que debe ser el lugar donde debe reposar. Yo creo que eso es una discriminación por razones de ideología tan grandes que es increíble que nadie haya sometido esa ley al Tribunal Constitucional. Incluso alguno de estos jueces que tiene que ventilar algunos de los recursos que quedan por ahí todavía, podrían plantearlo al Tribunal Constitucional. Digo, oiga, ¿esto es constitucional? ¿Esto es constitucional que pueda haber esta discriminación cuando la Constitución Española lo prohíbe? Estamos prohibiendo todo tipo de discriminación y se va a permitir a una persona que lleva 40 años enterrado y fallecido discriminarlo de esa manera por razones ideológicas, porque no se comparte la ideología reinante con la que era de este momento. A mí me parece que es gravísimo para la democracia española y para la Constitución. Y por otra parte, yo creo que no es tan inminente, pienso, porque todavía quedan muchas batallas. La familia, como ha dicho Luis, ha pedido una aclaración de la sentencia, pero todavía queda por decidir recursos que había pendiente. Creo que hay uno de la Fundación Francisco Franco que el Tribunal Supremo tendría que decir algo, decirle lo mismo que a la familia, supongo, pero tendrá que decirlo. No creo que lo dé, por supuesto, fallando un recurso, ha fallado todos. Tendrá usted que fallarlos, aunque sea copiando la sentencia que ya ha dictado. Y no queda todavía el tema administrativo del juez que paralizó porque pedió una licencia para hacer el traslado de Franco, una licencia al ayuntamiento. Y ese juez, por lo que ha dicho él, tiene que ver las alegaciones de cada parte, tiene que ver que alguien le certifique la sentencia Supremo y con toda esa prueba documental y las alegaciones decidirá. O sea, que todavía yo creo que nos quedan algunos rounds para ver en este camino que realmente es un camino, en mi opinión, que nos lleva hacia la nada. Porque ¿qué va a hacer la familia si la familia no se presenta a recoger el cadáver de Franco? O sea, ¿el gobierno va a llevar el cadáver sin la familia a donde él diga? O sea, yo creo que es fortísimo el tema. Y luego va a entrar en la abadía del Valle de los Caídos contra el criterio, podríamos decir, de la orden benedictina, porque se está diciendo que el dominio público es falso. Yo creo que es un lugar sagrado, un lugar religioso. Cosa distinta es que tenga los efectos del dominio público, que no se puede vender, no se puede enajenar, todo lo que tiene la consideración de dominio público. Pero el lugar es sagrado, es de la iglesia católica, es una fundación sagrada. O sea, y van a entrar sin el permiso del abad. El cardenal en este caso se va a poner de perfil. Yo creo que no va a... Pero el cardenal no tiene que ver, es la orden benedictina la que tiene que ver. Con independencia de los procedimientos que se están sustanciando de diferente carácter entre la familia y el Estado, al final se supone, y digo, se supone, que ya tendréis la explicación, que se iba a sacar a Franco del Valle de los Caídos para mitigar y resarcir a todos aquellos que sufrieron daño durante el régimen franquista. Y yo la verdad es que primero, lo puse el otro día, el lunes creo, pasado, cuando estuvimos hablando, dije, digo, ¿se ha resarcido algo? ¿Se ha mitigado el dolor de esta gente? Es más, viendo estas imágenes, al contrario, parece que lo que se ha levantado es, por otro lado, más visitas y al final parece que el presidente del gobierno en funciones actual estaba interesado en resarcir esto desde un punto de vista y decir, al contrario, decir, oye, venga, vamos a levantar aquí visitas a la tumba de Franco el tiempo que esté. Pones la clave porque ¿cuál es el interés general de esto? Claro, a eso voy, ahí coincido con Luis, dice, el tiempo que estamos perdiendo, hablando de estas cosas, porque nos obliga el presidente en funciones y lo que está perdiendo, los recursos económicos que se están perdiendo, los propios juzgados al final, que sabemos todos de la ralentización que supone la justicia. Los recursos económicos. Para hablar de esto cuando tenemos una crisis económica que nos está llamando a la puerta y vuelvo a decir que al final esto está incitando un determinado odio entre un lado y el otro que antes lo comentaba en off con Luis. Digo, yo cada vez que recuerdo las palabras de mis abuelos que me dijeron, a mí me tocó luchar en un bando y a otro le tocó luchar en el otro, digo, y lo vuelvo a repetir, les tocó. O sea, es decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que quieren que nos vuelvan a tocar? A unos en un sitio y a otros en otro. Digo, de verdad, o sea, yo no lo puedo compartir, o sea, creo que tenemos que estar, o deberíamos estar como país por encima. Yo nací en el 76 y evidentemente no tengo nada que ver con todo lo anterior. Respeto la historia de España, las cosas buenas que ha habido, muy buenas, y las cosas malas, pues lógicamente también tengo que aprender de las cosas malas que ha habido, pero no solamente las cosas malas han sido por parte de unos, o sea, es que por parte de otros ha habido. De hecho, el otro día también hubo una resolución, me parece, de la Unión Europea que decían que había que quitar todos los vestigios comunistas de todos los países. Entonces digo, bueno, pues como empecemos en Leganés nos quedamos sin calles. O sea, es así de, claro, digo, esa es la realidad. Entonces al final veo, digo, que se está removiendo todo de una manera que digo, de verdad esto es lo que nos importa como país. Bueno, a mí lo que me preocupa y mucho es ese resentimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación entre los que consideran que tienen que ganar la guerra ochenta años después y que se están cargando o que pretenden cargarse la convivencia. Por otra parte, el Valle de los Caídos es un monumento impresionante, maravilloso, una obra de arte excepcional. Esa cruz que es símbolo del catolicismo, lo que pretende, además, lo que se pretendía al construir ese valle, es verdad, es que fuera de todos, de los vencedores y de los vencidos, por eso lo llamaron de los caídos. Y ahí está, es parte de nuestra historia. Dejemos la historia tranquila y miremos hacia el futuro, que tenemos muchos problemas que resolver y la historia no la podemos cambiar, es la que es. Con sus grandezas y con sus errores. Pues con eso estamos preocupados por los restos de Franco, que murió hace más de cuarenta años y mientras tanto la casa sin barrer. Por ese motivo, el próximo jueves, Los Intocables hará un especial dedicado a la situación económica, porque, damas y caballeros, estamos en puertas de una recesión gravísima y nuestro gobierno se está dedicando a otras cosas que considera prioritarias. Tenemos un año 2019 que ha pasado en blanco entre elecciones, campañas, negociaciones presuntas que no fueron tales, repetición de elecciones y más campañas electorales. Por eso, el jueves, dedicaremos un especial a analizar la situación económica, que no es nada halagüeño. El Banco de España ya está rebajando las previsiones de crecimiento, el paro está disparado y encima, con el Brexit y con los aranceles que nos vienen desde Estados Unidos, la cosa empeora. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Queremos hablarles de Jorge Garralda, ya saben, el periodista mexicano que hace unos días nos acompañó aquí en el estudio y que podría estarse planteando la posibilidad de presentarse a la carrera presidencial para ser presidente de la República de México. Antes, le recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche en nuestra encuesta. ¿Creen ustedes que Inés Arrimadas debió presentarse a la sesión de investidura cuando fue la lista más votada en Cataluña, a pesar de no contar con los apoyos suficientes? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Llevar a los niños al colegio? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupar un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y les recordamos la pregunta que les estamos planteando en nuestra encuesta de hoy. ¿Debió Inés Arrimadas presentarse a la sesión de investidura a pesar de que no contase con los apoyos suficientes? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Más asuntos. El periodista mexicano Jorge Garralda, que como ustedes saben lleva años haciendo un importantísimo programa en la televisión ACK, a quien corresponda, ha reconocido que se podría estar planteando presentarse a las elecciones para la presidencia de la República Mexicana. Ya les decimos que Garralda es quizá uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla mexicana. 30 años en antena, con su programa A Quien Corresponda. Y ya ha confesado en una entrevista que ha recibido diversas propuestas para entrar en política y que la tentación es fuerte. No es la primera vez que desde diferentes partidos políticos se han acercado a Garralda para proponerle entrar en política, para convertirse en senador o en diputado. Pero siempre había declinado el ofrecimiento, argumentando que desde la televisión se siente mucho más libre para atender las necesidades de la gente. Ahora, por primera vez, le han propuesto ir a por la grande, es decir, optar a la presidencia de la República de México, y ha dado a entender qué podría llegar a planteárselo. Jorge Garralda nos acompañó el pasado 18 de septiembre aquí en Los Intocables. Con él tuvimos ocasión de hablar de televisión, de programas humanitarios y también le interrogamos acerca de la posibilidad de entrar en política e incluso de presentarse a la presidencia de su país. Esto es lo que nos contó. ¿Hay quien dice que si usted se presentara a la presidencia de la República hasta ganaba? ¿Seguro? ¿Lo ha pensado alguna vez? Sí, hombre, pero en broma. A ver, la cuestión aquí no es que la ganes o no la ganes. A ver, haz un ejercicio conmigo. Ya tengo la popularidad, la gente te quiere, has hecho mucha obra social. Me meto a la competencia y la gano, ¿y luego qué hago? Voy a pasar seis meses llorando en la oficina del presidente sabiendo cómo pones eso en orden, que creo que les pasa a todos cuando llegan allá. Si el país parece sencillo, es un país muy polarizado, muy politizado y todo mundo tiene la razón de lo que hay que hacer. No, si ganar las elecciones no es el broncón. Aquí el problema serio es sentarte en la oficina y decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esto? Porque como tengo a los más ricos del mundo, tengo a los más fregados del mundo. Eso es polarizar, ¿eh? Además, como pueden ver, extremadamente simpático. Tenemos comunicación con David Espriu, él es experto en comunicación y relaciones públicas, tanto empresarial como política. David, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? David, valoranos, ¿qué puede suponer el pronunciamiento de este reconocido periodista y presentador de la televisión mexicana acerca de esa posibilidad de entrar a la grande política? Ante todo, un paso muy valiente por su parte, eso ante todo. Yo, cuando vi la entrevista que ofreció, la verdad es que me he informado al respecto de este caballero y es más que un periodista, es un líder, es un líder del periodismo. Este hombre lleva 30 años ayudando a las personas ahí en México y lo hace con un presupuesto paupérrimo. Él ha ideado una fórmula televisiva nueva, que se retroalimenta, se autoalimenta, y por dar un dato, pues tiene un espacio que se llama El Juguetón, en donde el año pasado fue capaz de aglutinar 17 millones de regalos que distribuyó mediante la ayuda de casi parte de empresas de todo tipo, etcétera. La cuestión es que llegaron a sus destinatarios, algo digno de aladar. ¿Cree usted realmente que puede llegar a tener posibilidades de ganar la presidencia de la República de México? Absolutamente. Y le explicaré, bajo mi punto de vista, como persona que se dedica a estudiar, pues el porqué de las cosas y cómo ocurren, etcétera, el señor Garralda tiene una gran base de apoyo popular, las clases más populares, que no son pocas en México, sin dudar a dudas, lo apoyarían. Pero curiosamente, las clases más adineradas también lo apoyan, porque también entienden que es una manera también de que todo se maneje de una forma racional. Con lo cual, supongo que sería una sorpresa el resultado, en el caso de que tomara esa decisión. Don David, cuéntenos, ¿qué es lo que opina? ¿Cómo es posible que ahora en estos tiempos estemos viendo tanta gente que se mete en política, que no procede justamente de ese entorno de la política, sino de entornos civiles, profesionales, de todo ámbito? Cuando hace unos años, hace no tanto tiempo, parecía que ese era un terreno vedado a lo que llamábamos los profesionales de la política. Efectivamente, salvo un ejemplo que todos conocemos, como fue el presidente Ronald Reagan en la época de los 80, en la década de los 80, donde no existía Internet, lo que sí es cierto es que hoy estamos en un mundo en donde más que países tenemos grandes ciudades o barrios en una gran ciudad que es el planeta. Entonces, hoy en día todo el mundo está cercano, todo el mundo lo encontramos y sabemos de él, sobre él, y lo que nos interesa es lo que dice más que de dónde viene. Entonces, no son pocos, sin ir más lejos, el propio actual presidente de Estados Unidos era un empresario de éxito y de repente apostó por la carrera presidencial y muchos otros casos incluso de artistas. En este caso sería un periodista, algo muy importante, porque es una persona que conoce la realidad de México y con toda probabilidad, pues, poco que le dejaran, haría un buen trabajo. Pues, estaremos muy pendientes a esa posible carrera política de don Jorge Garranda. Don David Espriu, experto en relaciones públicas, tanto empresariales como políticas, y buen conocedor de México. Muchas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, Luis, ¿qué te parece? ¿Crees que es posible en un país como México que un periodista famoso de la televisión se acabe convirtiendo en presidente? Bueno, México da para todo, es una fascinación de sociedad y es un país tan curioso y con tantos contrastes que puede llegar a darse el caso de que llegue a la presidencia. No conozco interioridades de la política, no sé su posicionamiento, no conocía su programa, le había oído mencionar, y sobre todo su prestigio social que tiene allí. Pero en la medida que llegó un mal actor que se convirtió en un gran presidente, como fue Ronald Reagan, porque evidentemente era un mal actor, pero luego fue un magnífico presidente. Fue un gran presidente, se juntó con grandes dirigentes de su época, con Margaret Thatcher, como el Papa Boyt Tila, como Leck Valesa, y fueron los que derribaron el muro de Berlín, que no se cayó solo, aunque algunos comenzó los lo digan. No, no, empujaron bien fuerte y lo tumbaron. Pero por eso te digo que él, en su carrera de Hollywood, era un actor... Pero había sido gobernador, no era un novato. No, no había sido gobernador. Había sido ya gobernador antes, no era un novatillo. No era un actor que pasaba por allí y que lo eligieron. No, pero se le conocía mucho por su... Bueno, era un actor mediocre, era un actor secundario. No, pero no había sido buen actor. Todos los críticos de su época no lo habían considerado. Claro, era un actor secundario. Pero fue un gran presidente en un momento muy oportuno. México vive una situación, bueno, México tiene el gran problema, que está en la frontera con los Estados Unidos y que probablemente muchos mexicanos hubieran pensado que mejor que los hubieran conquistado, que hubieran llegado hasta Centroamérica, se hubieran convertido en otro estado los Estados Unidos. Pero es cierto que tienen una situación política, que la que viven ahora con el actual presidente, de mucha incertidumbre. No sé si hay por dónde la salió. Bueno, yo creo que un aficionado en el tema de la política es peligrosísimo. O sea, este hombre si se mete en política, lo tendría que apadinar alguno de los partidos que hay allí. Y entonces lo van a declutir totalmente. Ahora, si pretende hacer un movimiento al margen de los partidos, está perdido. Porque es posible que hasta lo eliminen. No olvidemos lo que pasó. Es un mecanismo que devora a las personas. Un caso famosísimo, el caso Colosio, un candidato que tuvieron por allí un poco raro, de un partido establecido y que lo acabaron matando. Porque no estaba dentro de las normas, podríamos decir, del sistema. Por lo tanto, yo creo que se jugaría el bigote. Es un tío valiente si se va a presentar. Pero si no se presenta con los partidos, se presenta con un movimiento nacional al margen, no sé qué puede pasar. Pues a ver, yo creo que mejor que Obrador va a ser. O sea, es así de claro. Por lo menos no hará tirar las tonterías que ha dicho de España. O sea, es decir, este señor, ¿no? De entrada a eso. Luego, a ver, yo soy muy respetuoso con las decisiones que pueda tomar uno personalmente, pero nada tiene que ver el ser un excelente periodista y esa libertad que él mismo reconoció que le permitía ser periodista al dar un paso y decir, oye, me voy a meter en la política. De entrada, hemos tenido casos evidentes que a lo mejor han sido unos grandes profesionales en sus determinadas áreas, pero luego cuando se han metido en política, pues no han hecho lo que ellos pretendían. Está fallando un poco tu micrófono. Sí. Pero vamos a ver. Ana, mientras tanto. Hombre, yo no tengo muchos elementos de juicio porque no conozco a este periodista y no sé, hombre, por lo que vosotros decís, tiene mucha influencia en México. Dar el salto de ser periodista a ser presidente de una nación como México, pues es un salto muy cualitativo. Es notable, ¿eh? Hoy en día tenemos, por ejemplo, en Ucrania a un actor que es el presidente, ¿no? Zelensky, o sea, puede pasar de todo. Yo, pues la verdad es que lo que sea mejor para México, sinceramente. El problema de esto, ya se ha arreglado esto, el problema de esto es que al final, por ejemplo, pone dos emblemas nacionales. Tenemos al padre Ángel y a Rafa Nadal. Si se presentan aquí en España, estoy convencido, y si se presentan con el Partido Popular, se va a ganar el odio del otro 50% de la sociedad. Y si se presentan con el Partido Socialista o con otra formación, al final parece que el resto también va a hablar en contra de ellos. Zapatero a tus zapatos. Entonces, yo creo que ellos al final, esa libertad que pueden tener, sea desde la profesión que sea, para criticar a quien esté en cada momento, creo que es una virtud que, fíjate, no deberían perder. Bueno, le dejamos el mayor de los éxitos a Jorge Garralda. Si decide iniciar esa carrera en el mundo de la política, es el altar del periodismo de Televisión Azteca y su magnífico programa, a correr a carrera presidencial por la presidencia de la República de México. Un periodista al que hoy tenemos que despedir, Pepio Neto, el querido y entrañable Pepio Neto, por todos conocidos, ha fallecido hoy a los 77 años de edad. La verdad es que ha sido uno de los grandes que llevaba ya bastantes semanas ingresado en la clínica Quirón de San Sebastián. Estaba ingresado desde mediados de agosto, estaba de vacaciones en San Sebastián cuando sufrió un proceso de apendicitis, más tarde fue peritonitis y finalmente derivó en septicemia. El funeral será en su localidad natal. Él nació en San Fernando, en Cádiz, en 1942. La verdad es que hacía tres años que Pepe no era el mismo, había perdido al amor de su vida y madre de sus hijos, a Loli Pérez, que falleció a causa de un cáncer muy, muy agresivo. Pero ahí seguía, siempre al pie del cañón y siempre le veíamos en montones de tertulias, tanto en radio como de televisión. Definir o resumir la carrera de Pepio Neto es realmente difícil, es de largo recorrido, es toda una referencia de los políticos de nuestra transición. Él empezó a trabajar muy joven, nada más licenciarse, empezó a trabajar en el Diario Madrid. Pasó por la agencia Colpisa, dedicó muchísimos años a Cambio XVI, que fue su gran hijo y su gran creación. Pero tuvo que abandonar ese medio por no querer apoyar la Operación Roca. Más tarde dio un salto al Grupo Z y durante una década dirigió la revista Tiempo. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, eso fue en el año 82, y estuvo dirigiendo los informativos de Antena 3 Televisión en los inicios de esa cadena, entre el 96 y el 98. La verdad es que también tuvo que abandonar ese puesto por una cuestión delicada, porque autorizó la emisión de las imágenes del suicidio de Ramón San Pedro, recordarán ustedes, que quiso morir por voluntad propia y esa cadena de televisión decidió emitir esas imágenes. La verdad es que desde el 2016 era miembro del Consejo de Administración de Telemadrid y desde entonces, bueno, pues le hemos estado viendo eso en multitud de cadenas de televisión, emisoras de radio, compartiendo siempre buenos momentos. Desde aquí, todo nuestro cariño, nuestro recuerdo a un gran periodista, un maestro para muchos, un buen amigo y una persona entrañable. Yo supongo, Luis, que tú le trataste a Visual. Sí, le traté, no tuve la suerte de trabajar con él en ninguno de los medios, no coincidimos, mi trayectoria ha sido por otro camino, yo he estado muchísimos años en el diario El País y anteriormente creando algunas empresas periodísticas y algunos proyectos también periodísticos de poco recorrido y tal, no he tenido la suerte, pero realmente era una referencia. O Neto, en cualquiera de los medios que estuvo, incorporó su impronta, dejó su impronta, su impronta de gran periodista al margen de sus peculiares, opiniones y estas cosas y tal, y además vivió un momento muy importante y muy interesante para los periodistas, y tú, Javier, bien lo conoces, el periodo de la transición. En el siglo XX, a lo largo del siglo XX, ha habido dos épocas, dos épocas, unas cumbres, digamos, un poco en este país. Y desafortunadamente la guerra civil del 36-39 y luego el primer periodo de la transición con todas las dificultades que se tuvieron para llevar adelante ese proyecto de reconciliación y de recuperación de la democracia. Y yo creo que en esos momentos muchos periodistas, entre ellos Pepe, hicieron una labor absolutamente estimable. ¿Algún comentario acerca de Pepe? Siempre nos deja, hombre, ese flequillo de un amarillo color amarillo canario, esos puños con gemelos, esas camisas de color azul con el cuello blanco, esas corbatas llamativas, eso fue un rasgo de distinción propio de Pepe Onetto. Un periodista muy brillante y un personaje, como habéis dicho, de la transición. Y yo creo que la memoria de los que lo conociste también es evidente la valía que tenía, el elogio que habéis hecho de él. Por lo tanto, que será la familia para darle nuestro sentimiento más profundo. Y seguir adelante, no hay más remedio. Acompañar el sentimiento a la familia y vosotros lo habéis descrito, qué mejor que vosotros que sois profesionales del área. Es decir, ha sido un referente y como todo referente, cuando nos deja, pues al final queda su obra. Y yo creo que es una fuente en la que los nuevos periodistas tendrán que leer, tendrán que empaparse y aprender lo que es periodismo, que en algunas ocasiones me estoy dando cuenta que lo estamos olvidando actualmente. Bueno, a ver, estos jóvenes periodistas, a ver si saben quién era Pepio Neto, más vale que lo sepan, porque algo deberían aprender. Entonces, si quieres comentar algo. Bueno, pues que es una pena, es una pena porque era un periodista, un clásico de la comunicación en España y como habéis dicho, pues un referente y posiblemente también una buena persona. Una gran persona y la verdad que un tipo realmente entraña, Luis, y efectivamente me quedo con lo que has comentado, esos tiempos del periodismo, de la época de la transición, donde hemos conocido auténticos maestros a la hora de hacer crónicas, encontrar noticias, saberlas contar, qué es lo que no ha hecho Pepio Neto, sobre todo en esa época en la que se leían los semanarios, como cambio 16 y después tiempo. Había tiempo para leerlos y consumir los semanarios y tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, ya hace más de 60 años, no hace 50, 80, 75, 40 y tantos años, quiero decir, una de sus publicaciones, una de las publicaciones que él dirigió, que fue cambio 16, había semanas que vendía cerca de un millón de ejemplares en papel, un millón de ejemplares, y no solamente lo vendía, sino que la gente lo leía y tenía una influencia importantísima. Hoy en día no se entendería con las tablets, las redes sociales, la inmediateza a la que nos hemos acostumbrado, cuál era la importancia del periodismo semanal. Es probable que los chavales jóvenes no lo entiendan hoy en día, pero era fundamental, ¿no? El triunfo era casi un vicio, ¿no? Sí, exacto. El triunfo cuaderno para el diálogo. Exacto. No digamos la revista de humor. Toda esa escabeza. Pero ahorita el hermano Lobo, el... Ahora es todo muy rápido, muy rápido. Hoy ya ni siquiera entiende en el diario. Nos quedamos en lo superficial y no profundizamos en el... Claro, ni siquiera entiende en el diario. En la producción del diario, desde mañana saldrá un periódico. No había internet, no había. Pero había un elemento en los medios de comunicación que fue fundamental, que fueron, muchos de ellos, fueron la vanguardia de la recuperación de las libertades a todos los niveles y de la incorporación a Europa. Quiero decir, eran unos referentes para la opinión pública, para una opinión pública que estaba, en muchos casos, muy despoletizada por el periodo de vivencia que habíamos tenido, y que los medios, algunos medios de comunicación iban abriendo camino, iban llevando la bandera, digamos, un poco de la conquista de determinadas... Y tú te acuerdas... Fue muy importante el análisis periodístico para una sociedad que efectivamente no estaba curtida en el análisis político, puesto que no había existido durante años. Y que había muchas revistas, ¿eh? Y que los periódicos le daban la noticia del día, pero había que esperar al semanario para leer socialmente qué suponía una serie de cosas o acontecimientos que habían ocurrido a lo largo de la semana. La Gaceta Ilustrada, por ejemplo, La Gaceta Ilustrada, era una revista impresionante. Sí. Había muchísimas publicaciones. Había cabezas... Y además la leíamos... Yo no sé cómo teníamos tiempo de leer tanto, ¿eh? Sí. Leía El Triunfo, Hermano Lobo, Cambio XVI, La Gaceta Ilustrada... Pero el tiempo, Manuel, se gestionaba de otra parte, pero el tiempo se gestionaba de otra parte de otra manera, quizás porque tampoco teníamos tantas obligaciones, y luego el condicionamiento... Es decir, nos hemos instalado en este... Pero eran publicaciones semanales, ¿eh? Sí, pero tú leías las publicaciones semanales y los diarios, todos los días, varios diarios. Y los diarios podías leer uno por la mañana y otro por la tarde. Exacto, exacto. Pero lo que te quiero decir es que el tiempo tenía otra textura. Es decir, en el siglo XXI, en esta década del siglo XXI, se ha instalado, bueno, ya hace tiempo, no en esta década, pero probablemente ya en la anterior también se ha instalado el tiempo de Internet, el tiempo de la inmediatez. Es decir, tú tienes un presidente y te aburran los dos minutos. Es decir, que un presidente de gobierno, y antes las cosas tenían otra textura, otro tiempo, se condimentaban de otra manera, ¿no? Y en eso, Pepe y esa generación... Es un lastre para nuestra generación, ¿eh? Hombre, para... Con un mérito, ¿eh? Sí, no, no, para la nuestra muchísimo. Ahí la gente joven ve las cosas de otra manera. Es decir, porque ha nacido en esa vorágine, en ese aceleramiento permanente que viven y además no lo deben de sentir así. Ellos pueden... No profundizan. ¿Eh? Que no se profundiza igual. No, 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 no. Pero bueno, tiene otras virtudes, tiene otras virtudes. Hombre, tienes más libertad para acceder a todo tipo de información y luego tenemos también el inconveniente de que, por ejemplo, hay determinadas redes sociales en las que se falta en exceso al respeto a los demás. Y hay informaciones falsas que no se contrastan. O sea, hay menos rigor. Pues ahí queda toda una época de periodismo que se nos va. Querido Pepe, querido Pepe Oneto, que escribas en el cielo, ha apoyado en las nubes las mejores crónicas que nos queden todavía por leer. Vamos a ir cerrando, vamos a ver cómo está la encuesta. Esta noche les estábamos preguntando si creen ustedes si debió Inés Arrimadas presentarse a la moción de investidura, a la sesión de investidura, a pesar de no contar con los apoyos necesarios. Y nos han contestado que no en un 12%, que sí en un 88%. La mayoría de los que han participado consideran que sí debió haberse presentado. De todos modos, quedan los teléfonos abiertos porque si ustedes quieren, seguir votando. Don Manuel Bernaldez, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Ana Velasco, un día más por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel Recuenco, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y Don Luis Magán, muchas gracias también. Gracias, Javier, a ti. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos vamos, pero no se vayan lejos y sigan con nosotros, que les dejamos con la película. Esta noche, Fork Comanche, película protagonizada por Charles Bronson, que nos cuenta las peripecias de un teniente pizpireto, un tanto amanerado y muy elegantote, que se presenta en Fork Comanche. Resulta que al capitán, al rudo capitán, no le cae nada bien. Empezarán los enfrentamientos, pero hay algo más. En su camino hasta la llegada del fuerte, ha encontrado a una niña que se quedó muda cuando vio que sus padres eran masacrados por los indios. No les cuento más, que disfruten de la película. Y nosotros les esperamos mañana, un día más, aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.